Y esta mañana les contamos ya regresando a nuestro país que bajo fuertes medidas de seguridad la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori fue trasladada al penal anexo Mujeres de Chorrillos. Fujimori Gucci salió de la sede de la carceleta del Poder Judicial a las 11 y 10 escoltada por efectivos de la Policía Nacional. Ella se encontraba esposada, vestía una casaca negra, un polo blanco y el cabello recogido y mostró el rostro sonriente. Bueno, de inmediato sube a este vehículo del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, de color blanco, rodeada de un fuerte cordón policial. Varios vehículos también la siguen en su recorrido y también la prensa, ¿no? Emprendió el camino así hacia el centro penitenciario donde cumplirá la prisión preventiva de 36 meses que dictó el juez Richard Concepción Caruana. Y vean ustedes la gran cantidad de personas que aguardaban su llegada, ¿no? Entre simpatizantes y detractores. Así es. Ahí está ingresando el vehículo, ahí vemos las banderas naranjas que son evidentemente partidarios de fuerza popular que también gritaban algunas arengas en apoyo de la lideresa de su partido. Y, por supuesto, la fuerte presencia policial, ¿no? Es normal que cerca de este local penitenciario haya resguardo policial. Sin embargo, ante el traslado de Keiko Fujimori Uchi, esta seguridad se redobló. Y también, por supuesto, estaban todos los periodistas que han seguido al detalle esta situación. Y vemos también a la abogada de Keiko Fujimori que llegó hasta el local penitenciario y después de una larga espera, finalmente ingresó para conversar con su defendida. Y justamente ayer se dictó esta prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori, el delito presunto lavado de activos. Pero escuchemos el momento en el que el juez Richard Concepción Carguancho da lectura a su fallo. En consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Uchi por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Y precisamente tras escuchar este fallo, Keiko Fujimori no le quita la mirada al juez Richard Concepción Carguancho. Ya los efectivos policiales estaban aguardando el momento en el que se culminara la lectura para cumplir con la medida de 36 meses de prisión preventiva. Y en ese instante vean ustedes el abrazo y el beso de despedida entre la fuerza, entre la lideresa de Fuerza Popular y su esposo, Marc Vito. En todo momento ella se mostró serena y en cambio Vito Vilanela no pudo contener las lágrimas al ver cómo Keiko Fujimori era trasladada hacia la carceleta del Poder Judicial. Estas son imágenes del interior del Poder Judicial. Ella ha sido trasladada por la puerta principal. Tengo entendido que hubo una especie de jugada que impidió que los periodistas que se encontraban en el exterior pudieran captar el momento exacto en el que ella era pasada hacia la puerta contigua, que es justamente en donde se encuentra la carceleta del INCO. Y es precisamente en este lugar, en esta carceleta, donde Keiko Fujimori pasó la noche. ¡Gracias!